Hola que tal, muy buenas, bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver cómo podemos habilitar la función de no rastrear para añadirle un punto más de privacidad y seguridad a nuestro navegador pero en esta ocasión lo vamos a ver desde Firefox si tú usas Google Chrome o Microsoft Edge en la lista de reproducción he subido dos vídeos anteriores en los cuales se indica o se explica cómo se hace en cada uno de estos navegadores así que vamos a entrar directamente a Firefox y una vez que estamos aquí dentro del navegador ahora está buscando una actualización, dame un segundito y vamos a ver vamos a ver, vale ya estamos dentro del navegador ahora sí para habilitar la función de no rastrear lo que tenemos que hacer es dirigirnos a las tres líneas horizontales nos vamos directamente a ajustes y después en el panel de la izquierda vámonos a privacidad y seguridad dentro de privacidad y seguridad haremos un poco de scroll hacia abajo en el panel de la derecha y encontrarás una categoría llamada preferencias de privacidad del sitio web por lo tanto aquí tienes una opción o un check que tienes que marcar para habilitar la opción de enviar a los sitios web una solicitud de no rastrear ¿por qué entre comillas? porque algún sitio web puede responder que eso va a seguir siendo o va a seguir pasando ya que recopilan solo datos para mejorar la seguridad de los sitios web pero bueno esto lo que hace es añadir un punto más porque la gran mayoría de sitios este método no lo conoce y pues estaríamos añadiendole un punto como te he dicho anteriormente igual que la redundancia de seguridad a la hora de navegar por internet y no querer ser rastreado así que nada espero que este vídeo te haya gustado que te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo chao